Hola, ¿qué tal? Y llegó el momento de disfrutar de todos los recomendados que traemos para ustedes hoy en el postre, en el momento más dulce de las noticias. ¡Bienvenidos! A lo largo de la historia, el cabello ha tenido diferentes connotaciones, convirtiéndose en un atributo estético importante para los seres humanos. En el imaginario colectivo se suelen establecer diferentes creencias sobre el cuidado del cabello, que con frecuencia suelen no ajustarse a la realidad. Pero entonces, ¿quién es el experto para hablarnos sobre estos temas? La tricología es una rama muy nueva de la medicina, 40 o 50 años, que se encarga de estudiar todos los problemas del cabello, desde el daño que tiene de toda el asta hasta los problemas de alopecia y caída del cabello. Por eso, hoy en el postre, un especialista en tricología nos hablará sobre algunos de los mitos que se tejen alrededor del cuidado del cabello. Comencemos. Cortarse el pelo cada tres meses hace que crezca más rápido y más fuerte. El cabello no se nutre por las puntas, el cabello se nutre desde el cuero cabello y desde adentro para afuera. El cabello se estropea si se lava todos los días. Depende. No es que se estropee, no es que se dañe. Los hombres no lo lavamos todos los días. Hay mujeres que hacen ejercicio y se lo lavan todos los días. Lo importante es saber qué producto usar, un producto suave, natural en lo posible y que no tenga una abrasión para que no dañe el cabello. Y que el agua, cuando se lo lave, no sea agua caliente, que esté echando mucho vapor, sino agua al clima. Cuando te lo lavas diario, puedes secarlo más. Entonces debes tener, además del lavado, una buena hidratación. Es como cuando vas al mar o a una piscina todos los días. Te lo vas a lavar, 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 pero lo hidratas bien para que la fibra se mantenga bien libre, hidratada y dócila. ¿Cuál debe ser la temperatura adecuada para lavar el cabello? La temperatura ideal para lavarlo día por medio es con temperatura medio ambiente. Si tú le pones mucho calor, ¿qué puede dar? Puede dar mayor caspa, mayor grasa en el cuero cabelludo y mayor inflamación. Cuando usted en el baño suyo ve que el espejo o el vidrio del baño está empezando a empañarse es porque la temperatura está más alta de 40 grados centígrados. ¿Y el secador y la plancha? Sí, claro, con el mal uso lo puede dañar. Si el secador está muy pegado, envenenado y con temperaturas a calor completo, ¿qué hace él y la plancha? Deshidratan el pelo, la elasta pilosa. Entonces lo ideal es usar un secador a temperatura fría, si está caliente a 20 centímetros y no pegarlo al cepillo como lo pegan y si es la plancha no mayor de 110 grados centígrados que la temperatura casi de ebullición del agua. ¿Cortar el pelo según las fases de la luna ayuda a su crecimiento y a su salud? Son creencias que vienen desde nuestras raíces, mire que los campesinos también cultivaban de acuerdo a las fases de la luna. Desde el punto de vista científico podemos decir que tiene algún efecto, ninguno. ¿Y si hablamos de las canas, quitarse una hará que salgan más? No, eso es un mito también, no te van a salir más canas, pero el hecho de que tú te arranques las canas puede llegar a ser como lo que hace una tricotilomanía, que arrancas tanto que ya haces una alopecia cicatricial donde no va a crecer otro pelo. ¿Y la creencia de que el cabello crespo crece menos que el liso? Es visualmente. El cabello, sea crespo o sea liso, crece igual, indiferente de la raza, de la etnia, de todo lo que tenga una persona. El cabello crece un centímetro mes en promedio cuando las condiciones nutricionales de las personas están buenos. Uno liso va creciendo hacia abajo. Uno crespo para llegar aquí tiene que dar el doble o triple de las vueltas para llegar. Uno de los temas que más preocupan es la caída del cabello. Este es exclusivo del estrés en las personas. No, los diagnósticos de caída del cabello de alopecia tenemos varios grupos, unos inflamatorios y otros no inflamatorios. En los inflamatorios son una cantidad de enfermedades como el lupus, alopecia frontal fibrosante, otras cosas. Y las otras se pueden ver como los efluvios, telógenos o anágenos, que depende de la fase de crecimiento del pelo. Y pueden ser nutricionales, pueden ser por un déficit de hierro, de vitaminas, de minerales, por hipotiroidismo, por estar tomando medicamentos. Finalmente, lo más importante es una nutrición balanceada, una nutrición donde usted tenga proteínas, verduras, frutas, que no esté engordando, subiendo peso, que no sea una mujer yo-yo, un hombre yo-yo, sube y baja. Y dentro de todas las proteínas, lo más importante es la carne roja. Muchos son los mitos alrededor del cabello. Lo importante para mantenerlo bien cuidado es una sana alimentación. Y si tiene alguna pregunta por resolver, lo mejor siempre será consultar con un experto. Y hoy en nuestra sección de literatura les traemos varios recomendados del autor italiano Dino Busatti. La historia de un oficial destinado a una fortaleza fronteriza amenazada por su enemigo, que trata temas como la seguridad, la resignación o la frustración. Volver, no cruzar siquiera el umbral de la fortaleza y bajar de nuevo al llano. Escribió una obra muy copiosa y muy profusa, una obra que ha influenciado a muchos autores a lo largo de la historia del siglo XX. Muchos autores italianos, pero también a muchos autores latinoamericanos. Como les decía Jorge Luis Borges, lo destacaba como uno de los más importantes al lado de Kafka, por ejemplo. Y sobre todo esta obra, El desierto de los tártaros. Una novela inquietante, una novela muy intensa. Encuentre este y otros libros en las librerías de la ciudad y viva un momento mágico a través de la lectura. Lo mejor y más importante, desde casa. Hasta aquí todos los recomendados de nuestro postre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba hora 13 noticias. Nos vemos mañana. Síganse cuidando. Chau, chau.